No tiene ninguna consistencia en sus dichos, ninguna. ¿Qué dicen? Que la gobernadora no se le ve, que no está, que está ausente. Vayan a Guerrero, ustedes no conocen Guerrero, ustedes conocen Presidente Mazarit, ahí las joyerías de Polanco donde no salen. Vayan a Guerrero, conozcan la realidad de nuestro Estado. Ahí están los tres poderes constituidos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Ahí están trabajando. La gobernadora Evelyn Salgado de Pineda inmediatamente se reunió con los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, inmediatamente se reunió con la mamá del joven acribillado por policía o por policías. Ella de inmediato está atendiendo el caso. ¿Hay movilizaciones? Hay movilizaciones. El Presidente de la República, André Manuel López Obrador y ella misma, han llamado y han conminado a los jóvenes y a los manifestantes a hacerlo dentro de los cánones de la Constitución. Eso es lo que hay en Guerrero. ¿Por qué esa prisa, por qué esa voracidad de que desaparición de poderes en Guerrero, en base a qué? Gracias. 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 Gracias.